Poniendo en marcha un programa, un programa que creemos que es importante en los 15 polideportivos con su pileta climatizada para que los abuelos hagan desde sapo, natación, que puedan hacer tejo que tengan además la posibilidad de viajar al Delta, 18 mil viajes para este año de paseo recreativo y sobre todas las cosas que tengamos la posibilidad de charlar con ellos, de compartir, de compartir un mate de compartir un momento, un juego, una sonrisa, en una idea que tiene que ver con tratar de que la recreación sea parte de la continuidad de la vida de los jubilados. Nosotros lo más importante que tenemos que tener es la capacidad de brindarles futuro a nuestros abuelos, de brindarles tranquilidad, de brindarles el reconocimiento que significa haber trabajado toda la vida. Lo bueno sería trasladar todas las actividades y todo lo que se está haciendo acá en Tigre a todo el país, o sea, transformar a todo el país en Tigre, lo que es hoy Tigre, porque uno cuando ve a todos los abuelos con estas actividades tan alegres, tan contentos, en un momento de su vida donde siempre se dijo que la jubilación era el jubileo, era el disfrute, después de haber trabajado tantos años y sabemos que padecen muchísimas cosas, están tristes, a veces abandonados, otras veces desprotegidos por su propia familia y acá uno los ve tan alegres, esto es vida. Y fundamentalmente escucharlo, yo creo que para saber en qué vamos a trabajar es escucharlo a ellos y en base a lo que ellos planteen, uno empieza a hacer una agenda de trabajo. Y hoy nos juntamos para compartir, como a veces hacemos cada tanto, compartimos entre todos los polis en actividades y esas cosas, o sea que bárbaro, muy bien, porque de todas maneras salimos, estamos entretenidas, la verdad que de 10 el municipio de Tigre. Tenemos todas las actividades para abuelos, en la cual estamos muy agradecidas porque es un campo de distracción para nosotras. Agradezco este cambio que hubo en el periodo que estuvo Maza, hay que agradecerle, hay que ser agradecido porque hicieron muchos cambios. Poder generar actividades como esta, el poder darle a lo largo del año servicios como este es muy, muy importante y nos permite además mostrar qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos. Para nosotros los abuelos deben ser permanentemente una parte importante de la agenda del Estado, para nosotros los jubilados deben ser prioridad y creo que en ese sentido el trabajo con Mirta, la posibilidad de empezar a trabajar con alguien que tiene tal en la piel, tan en su ADN, el contacto con los abuelos es muy importante.